Música Buen comienzo de semana. Con martes, que parece lunes, otra semana cortita tenemos aquí y estamos compartiendo con ustedes, como cada noche, la información que tenemos de la ciudad, también de la región. Aquí estamos, esto es la Televisión Cooperativa. Estamos en Noticiero Regional Cooperativo. Bienvenidos y nuevamente, buen comienzo de semana. ¿Cómo estás, Vané? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches. Buenas noches para todos. Después de tantos días de descanso, llegamos. Mucha información, muchos eventos, muchas cosas han ocurrido y hoy se lo vamos a mostrar. Exactamente. Mirá si tantos días sin estar al aire que tenemos dos camarógrafos para una sola cámara. Exactamente. Así como que dieron. Estamos preparados y nosotros enfrentando el botón. Pero bueno, ya se van a ir adaptando. Uno va a estar en la cámara U, en la cámara 3. Y se ríen, se ríen. Deben ser que poncharon algo. Pero bueno, es la falta de costumbre. Y bueno, sí, sí, es verdad. Muchos días sin estar al aire, los dos juntos en una cámara. Cuatro brazos pueden más que dos. Bueno, ojalá. Aquí estamos, un fin de semana realmente, un fin de semana largo, con muchas actividades. Mucha actividad religiosa, de la que vamos a hablar un rato más. También con la vigilia de Pascuas y otra de las actividades que no se ha realizado, lamentablemente. Exacto. Y que tiene que ver con el día de concientización del autismo. Sí, señor. Dos de abril también. Había actividades programadas que se suspendieron. Estaba feo. La verdad que, a ver, si bien en el horario en el que estaba previsto ya había mejorado, había mejorado las condiciones meteorológicas. Pero realmente, al mediodía, cuando decían suspenderlo, estaba feo y parecía que iba a llover. Exacto, pero no pasó nada. Y se dio esa fe. Claro, exacto. Lo que pasa es que era un evento que iba a extenderse hasta la tardecita. Y a esa hora, por ahí, iba a estar más fresco y la gente no se iba a convocar en el agua. Así que, suspendido, por supuesto, este evento. En realidad, todo el mes de abril. Sí, exacto. Si bien el 2 de abril es el día de concientización, pero se utiliza también todo el mes de abril. Y también lo vamos a hacer nosotros desde aquí con algunos contenidos que tengan que ver con el autismo. Así que, cuando se reprograme, obviamente, esta actividad que está organizada por el municipio, aquí estaremos primero para difundirlo y, obviamente, después para curar. Por supuesto. Comenzamos, como siempre, conociendo cómo estuvo el tiempo el día de hoy en Morteros. Una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 28, ¿sí? Bastante calorcito. Mucho calor y mucha humedad a la mañana. Sí, mucha, mucha humedad. No sé si vamos a tener después algunas imágenes que hicimos esta mañana tempranito, con algunos bancos de niebla bastante intensos, ¿eh? Bastante niebla y con una humedad a la mañana, media mañana, un ratito antes, 9 de la mañana, 95% de humedad teníamos. Pero luego, afortunadamente, salió el sol y ya estuvo un poquito más lindo. Pero habíamos arrancado con una mañana con mucha neblina. Sí, y seguimos esperando la lluvia. Por aquí no pasa nada, señor. Exactamente. Complicado el tema. Bueno, vamos a meternos... No, vamos con los títulos. Tenemos mucha información y tenemos información también de último momento porque tiene que ver esto con el conflicto de estas 52 familias, ¿sí? 52 trabajadores del Molino, del Molino Buero. Hubo novedades, hubo audiencia y ya le vamos a estar contando una redicta. Presentamos los títulos del día. Lo vemos. 36 años y estamos aquí de vuelta. Y con la sensación de que Malvinas está calando cada vez más hondo en nuestro pueblo. Estamos disfrutando. O sea, estoy un poquito angustiada porque creía que iban a venir más personales, más chicas que trabajan, porque Mortero no somos 4 o 5 como lo estamos viendo ahora. Creo que estamos bien. Tenemos un plantel de jugadores que tienen bastante experiencia en esto y que han jugado en otra liga. No hay mucho que inculcarles ni tampoco que decirles. Ellos saben cómo se trabaja. Fin de semana de Pascuas, muchas actividades religiosas y bueno, vamos a ir repasando un poquito todo lo que ha ocurrido en estos últimos días aquí en la ciudad de Parque. Porque Morteros vivió la Pascua de Resurrección y ahí estamos viendo imágenes de lo que ocurría. Esto fue el día viernes y lo conmemoró la comunidad religiosa de Morteros con un viacrucis por los jóvenes. Que arrancó desde la iglesia San Bartolomé y culminó en la iglesia de la Asunción con la ceremonia de la adoración de la cruz. El camino se representó con una serie de 14 imágenes de la pasión denominadas estaciones. Y fue acompañado por una larga procesión de niños, jóvenes y adultos. La comunidad de Morteros se congregó allí en este viacrucis por los jóvenes. El Domingo de Resurrección es el momento de mayor júbilo donde se celebra la resurrección de Jesús. Y es el día más importante para los católicos ya que se recuerda el momento en que Jesús resucitó. Y es interpretado como oportunidad de salvación de entrar al cielo. Pascua es el paso de la muerte a la vida. Las misas fueron muy concurridas, especialmente la de los niños de las 10 de la mañana en la iglesia San Bartolomé. Donde concurrió toda la familia. También la misa de la iglesia de la Asunción tuvo una importante cantidad de fieles que eligieron vivir la Pascua más cerca de la palabra de Dios. El cura párroco Jorge Truco, en consonancia con la homilia del Papa Francisco, pidió que la resurrección de Cristo genere frutos de esperanza y dignidad. Esto ocurría en nuestra ciudad, tanto el día viernes como el día domingo, con el vía crucis y las misas en las dos iglesias de nuestra ciudad. La Semana Santa es uno de los periodos más trascendentes dentro de la religión católica, que representa la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Allí estuvieron las cámaras de Noticiero Regional Cooperativo. Allí vemos la gente congregada en las iglesias de nuestra ciudad, por supuesto, celebrando el domingo de Pascua. Bien, y otras de las actividades programadas para estos días, de hecho, que ha sido el motivo del feriado del lunes 2 de abril, tiene que ver con las actividades para no olvidar. Lo dijimos aquí, no hemos descubierto nada, por supuesto, pero la consigna de prohibido olvidar, yo creo que tiene mucho que ver con el 2 de abril. Hace 36 años, un presidente de facto salió y frente a la Plaza de Mayo, con varios centenares de miles de argentinos vivándolo, decía que Argentina estaba en guerra. Exacto. Y en ese mismo momento, muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos chicos, algunos con 15 días, 20 días, un mes de preparación, poquitas armas, mucho miedo, absoluta incertidumbre, porque había muchos que no tenían ni idea de dónde quedaban las marinas. Total, total. Fueron a pelear, fueron a pelear una guerra que no les pertenecía, que les pertenecía al gobierno militar, pero que todo el país estuvo allí para apoyar a los chicos, a los soldados, no voy a decir que estuvieron apoyando al gobierno militar desde ya, pero sí apoyando a este puñado de jóvenes que fueron a defender la bandera argentina. Sí, señor. Y lo importante es que en cada una de las localidades, grandes, chicas, pequeñas, pueblos, poblados, se puedan recordar, porque hay muchas heridas que todavía están abiertas. Sí, señor. Y aquí en Morteros, por supuesto, y lo decíamos la semana pasada, se realizó el acto en homenaje a estos héroes y veteranos de Malvinas. No solo hubo veteranos de Morteros aquí, sino también de Brinkman y de Freire. Fue la vigilia, fue el domingo por la noche, 23.30, donde se reunieron allí en la Fuente de Malvinas, todos juntos, muy emocionados, recordaron, por supuesto, todo lo que vivieron y allí estuvimos presentes. Lo vemos. La comunidad de Morteros rindió un justo homenaje a nuestros héroes de Malvinas con la tradicional vigilia del domingo primero de abril. El acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se realizó frente al monumento en el Parque Central de la Ciudad, con la presencia de los veteranos de Morteros, Daniel Ruiz, Miguel Galotto, Oscar Sueldo, Carlos Valdizzone y de Brinkman y Freire, Carlos Sargüello y Jorge Torta, respectivamente. A lo largo de estos 36 años, las familias de los veteranos han cumplido un rol importantísimo, acompañando y conteniendo. Por eso, expresaron su admiración y su cariño. Agustina y Sofía Ruiz, hijas de Daniel, leyeron un poema. También Diame, Ago y Caro, hijas de Oscar Sueldo, junto a sus nietos, Axel y Ramiro, entregaron un presente. Como cierre, Joaquín Gatino, amigo de Miguel Galotto, recitó para él y los veteranos. Seguidamente, dando lugar a los discursos, Daniel Chavo Ruiz dirigió unas palabras en nombre de los excombatientes. 36 años y estamos aquí de vuelta. Y con la sensación de que Malvinas está calando cada vez más hondo en nuestro pueblo. Hasta nosotros hemos comprendido la parte de que si nosotros no somos los que contamos la historia, la historia quizá pase desapercibida. En esta semana hemos estado en el municipio presentando una problemática de veteranos de Malvinas que hoy, a 36 años, todavía no cuentan con su propia vivienda. Y lo que quería recalcar es que cuando nosotros pedimos una reunión, estuvieron todos. Desde el señor Intendente, que bueno, ya pasa a ser casi un veterano con nosotros, porque comparte todos los días con nosotros y está en contacto siempre con nosotros. Estando en esa reunión, todo el Intendente con todo su gabinete, lo único que ha tratado de darnos es soluciones. La verdad que muy agradecidos. Y esperemos en el transcurso de este tiempo ir solucionando todos los problemas que aquejan a veteranos. Y en cuanto a la gente, como le dije al principio, cada vez hay más reconocimiento. Cada vez sentimos más que la gente se vuelve malvinera y entiende la historia de Malvinas. En los colegios, en todos lados. Así que, de a poquito, vamos tratando de llegar al final de nuestra última batalla. Perdón. Que es que todos entiendan lo que fue Malvinas. Y ojalá algún día los veteranos lleguemos a ver que en los colegios se dan materias de historia sobre Malvinas. Entonces va a ser un gran triunfo. Estuve pensando ayer, hoy, para ver qué iba a decir esta noche. Con qué palabras iba a tratar de hacerlo sentir o de que ustedes sientan el calor y el respeto que tiene toda la ciudad de Morteros y todo el país a la predisposición que tuvieron ustedes en su momento a ese sentimiento de patriotismo entregando o poniendo a disposición sus vidas para ir a defender aquellas tierras tan lejanas, pero tan cerca de los sentimientos de cada uno de los argentinos. Y la palabra es precisamente esa. Es el patriotismo. Ese patriotismo que nosotros lo vemos a través de San Martín. Lo estaba viendo recién en la remera que les entregaron ahí de San Martín, de Belgrano. Y un concepto, un valor que creo que en los últimos años los argentinos hemos tratado o hemos perdido. Probablemente por peleas internas, por peleas, por diferencias que son simplemente de ideologías. Pero que es un valor que debemos tratar de recuperar. Y yo creo que ese valor va a permitir que la Argentina vuelva a surgir de entre las cenizas, que vuelva a ser una nación grande. Y ese valor lo tenemos en carne y hueso en cada uno de ustedes. Yo creo que recordándolos a ustedes, como recién le decía a una periodista, al verlos en la calle, cruzándolos, haciéndose cargo del hogar de día, realmente es una forma de exaltar ese patriotismo y de recordarlo y tenerlo fresco en la memoria de cada uno de nosotros. Y yo creo que es una tarea que debemos tener pendiente y que debemos tratar de llevar adelante. De empezar a enseñarles a nuestros jóvenes lo que es el valor del patriotismo. Y ese patriotismo lo vamos a ver constantemente reflejado en ustedes. Así que, desde ya, un respeto muy grande para ustedes y para todos los héroes que quedaron en las Malvinas, tratando de recuperar esas tierras tan queridas para todos nosotros. Luego, las autoridades presentes y los excombatientes encendieron una hoguera homenaje a los caídos en la guerra, haciendo un minuto de silencio con la Guardia de Honor de Bomberos Voluntarios de Morteros. La banda municipal, Roberto Mancilla, interpretó nuestro himno nacional, mientras los héroes de la ciudad izaban la bandera. Y como cierre, se depositó una ofrenda floral en el monumento, mientras la banda interpretaba la marcha de Malvinas. 649 almas quedaron allá, quedaron en las Islas Malvinas. 649 muertos. De los que volvieron, el 80% tiene trastornos, como, por ejemplo, algunos vinculados con el sueño, son parte del estrés postraumático que les ha dejado la guerra. El 30% de los que volvieron, en algún momento se les cruzó el suicidio por la cabeza. Y el 10% de los que volvieron, tuvieron al menos un intento de suicidio. Por eso, a veces, la palabra héroes, en algún punto les queda chica. Porque no solamente tuvieron que combatir con 18, 19, 20 años algunos, en este conflicto, sino que también tuvieron que combatir muchos años y muchas décadas después, ya en democracia. Esa lucha que no ha terminado, que en muchos casos no ha terminado, es lo que los convierte en héroes. Yo sé que hay algunos, de hecho, Galoto, el flaco Galoto es uno de ellos, dice que no, los héroes son los que quedaron allá. Yo a mí, permítanme decir que los héroes son los que quedaron allá, por supuesto, pero también los que la siguen peleando, con enormes dificultades, muchos. Por supuesto. A ver, el 30% de los que volvieron, pensaron en quitarse la vida. Y el 10% lo intentó. Seguro. La verdad que son números que hablan a las claras de cómo, lamentablemente, el Estado argentino, con todos los partidos, a ver, no quiero meter los partidos, pero el Estado argentino ha olvidado durante mucho tiempo. Por eso, insisto, que es importante que cada 2 de abril la consigna sea prohibida olvidar y que estén todos invitados sin ninguna bandera. Y es como decían ellos con su discurso, cada vez, por suerte, hay gente que entiende más de lo que pasó en Malvinas y se interesa más por lo que pasó. Y está muy bueno eso, entender, porque por ahí escuchamos, o algunos saben, los más pequeños, los más grandes, pero hay que entender realmente lo que pasaron todos estos jóvenes allí. Los que volvieron, las siguen luchando, como decía Joaquín. Y allí estuvimos con ellos, por supuesto, y dialogamos con ellos. Y ellos hablan de las sensaciones que tuvieron, de los recuerdos que les quedan. Y lo más importante que dicen estos veteranos que estuvieron allí presente este domingo, aquí en Morteros, es la unión que lograron allá. A pesar de todo, a pesar de no conocerse, a pesar de ser de distintos lugares, la unión que pudieron lograr es lo más importante. Y lo importante también es que con el correr de los años se fueron armando las organizaciones. Por supuesto. A ver, que lo hicieron en defensa propia, vamos a decirlo. Seguro, obvio. Lo juntó la problemática. Seguro. Pero que eso ha sido y ha ayudado de contención Muchísimo. En todos los lugares. Muchísimo. Porque había muchos que quedaron a la deriva. Los trajeron de Malvinas, los engordaron un poco, los devolvieron a sus casas y chau, y se terminó. Y las organizaciones, grandes, chicas, las que sean, sirvieron para contener a aquellos que tenían más problemas. Por supuesto. Y entre ellos se fueron ayudando mucho. Después apareció el Estado. Claro, seguro. Después aparece el Estado, empieza a darles un poquito más de visibilidad a este problema. Pero lo importante es que cada vez que los escuchamos aprendemos algo nuevo en Malvinas. Siempre tienen algo nuevo para contener. Claro que sí. Esto decían los veteranos de Malvinas. Hoy faltan dos, pero se agregaron dos. Así que, ¿qué es lo bueno de todo esto? Todo lo que somos de Mortero, Brindman, San Francisco, en el caso del señor Torta, estuvimos todos en el mismo lugar. Con distintas fusiones, pero todos en el mismo lugar. Y por qué lo recuerdo y lo digo, porque, o sea, como nosotros, en esa época fue como una ayuda de conocernos, éramos 20, 25 que nos conocíamos. Entonces, eso nos facilitó un poquito el tema, era más llevadero. Los días, aunque por ahí no estábamos juntos, pero bueno, los días fueron, sabíamos que había más soldados de la zona en la isla. Tenían algo en común. Algo en común, y eso nos llevó, fue más llevadero. Era otra cosa. Si no hubiesen estado todos los mismos amigos, compartir con otra gente, nos hubiese cambiado un poquito. ¿Es la primera vez que participó de un acto acá en Mortero? Sí, es la primera vez, pero muy orgulloso por haber invitado a mis compañeros, que estuvimos todos juntos. Y bueno, como dijo Miguel, que éramos ya todos conocidos, y eso nos ayudó mucho, nos levantó el ánimo, de decir, bueno, estuvimos todos juntos, y bueno, fue una cosa muy fea, pero dentro de todo, estábamos todos juntos, gracias a Dios. Y tuvimos la suerte de volver. ¿Qué sienten hoy, 36 años, a 36 años? Bueno, para nosotros, que la gente nos diga héroes, está todo bien, nosotros los entendemos, pero para nosotros los héroes son los que quedaron en Malvinas, que son 649. Y estamos seguros que las islas están bien custodiadas, están bien cuidadas, porque en cada rincón de esa isla hay un compañero nuestro. Muchos de nosotros, como en el caso mío, particularmente, con muchas ganas de ir, pero bueno, hoy ir a Malvinas no es, sale, es muy costoso y no es muy fácil. Pero bueno, nunca pierdo la esperanza, nunca se pierde la esperanza en el grupo y que algún día podamos ir a visitar a los compañeros caídos. Me imagino que habrán seguido de cerca todo lo que ha pasado con la visita de los familiares, con la identificación allí, de sus compañeros, pero vos imagínate a 36 años que hoy, más allá de que hubo que sí, que no, y para nosotros esto del principio era un que no, pero hoy estamos muy fortalecidos y muy contentos que una madre, un padre o el abuelo se llegue a cada tumba con el nombre de cada soldado. Eso para nosotros fue lo mejor. Yo creo que no hay palabras para ello. Bien, ahí los escuchábamos, ¿sí? Todos juntos, unidos, tratando de sobrellevar todo lo que han pasado allá. Exactamente, y si se tiene que destacar un dato a estos 36 años de la guerra, es lo que seguramente usted ha visto en los medios provinciales y nacionales y que tiene que ver con estos 90 argentinos que fueron reconocidos, que tienen identidad que ya no son más NN, que tienen nombres y eso me parece que simbólicamente para todo nuestro país es muy importante ni hablar para la familia, ni hablar para la familia, pero es un dato muy interesante que se puede avanzar con el reconocimiento de aquellos que quedaron allí. Seguro. La pausa, les dijimos, hay mucha información. Muchísimo. Hoy es un noticiero bien completito. Ya venimos. La pausa, la pausa, la pausa, ¡Gracias! ¡Gracias! Contra vientos y tormentas, llegando al color del sol para hacer alimento, vida y trabajo. Si nuestra semilla crece en su campo, crece también en Boagro, porque estamos muy cerca del productor, estamos en el corazón del campo. Hace 12 años que somos líderes en la venta de insumos para el agro. Boagro, Colonia Bossi y DR Agro, morteros. Coasolo, hermanos, amoblamientos. Muebles de cocina, vestidores, placares y amoblamientos a medida. Venta y colocación de pisos flotantes alemanes y la innovación del mercado, pegadora de cantos de plástico. Te mostramos tu diseño en 3D. Coasolo, hermanos, amoblamientos. La calidad nos distingue. Boulevard Belgrano, esquina Beiró, teléfono 1554-3549 o 1551-3093. Morteros. En Provial, usted podrá realizar su inspección vehicular. ITB, de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro, evite multas. Inspección técnica vehicular, adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial. Reserve ya su turno al teléfono 03562-403430 o en su nueva dirección. Boulevard Belgrano 1344, frente YPF, morteros. AgroNorte, concesionario oficial John Deere. Comprometido con productores y contratistas desde hace más de 40 años. Brindándole las mejores soluciones en maquinaria agrícola, repuestos, agricultura de precisión, servicio y financiación. Con nuestros puntos de venta en San Justo, Ceres, Avellaneda, Totoras, Carlos Pellegrini, Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Y morteros, provincia de Córdoba. Ofrecemos todo el respaldo y servicio de John Deere. Conoce más sobre nosotros en www.agronorte.com.ar. En Facebook, encontrarnos como AgroNorte. Y viví la experiencia John Deere. Boagro es semilla que crece en el corazón del campo. Como este maíz dúo de Forratec, que crece fuerte y parejo, contra vientos y tormentas, llegando al color del sol para ser alimento, vida y trabajo. Si nuestra semilla crece en su campo, crece también en Boagro. Porque estamos muy cerca del productor. Estamos en el corazón del campo. Hace 12 años que somos líderes en la venta de insumos para el agro. Boagro, Colonia Bossi y DR Agro, morteros. Sueño Celeste, la promoción líder en efectivo. En 2018, más millonaria que nunca. Extraordinaria, espectacular, inigualable. 941 premios, 21.300.000 en obsequios. Premio mayor, 3.500.000 pesos. Asociese ya y gane. Haga realidad sus sueños. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 404455. Sueño Celeste de Mutual, 9 de julio de Morteros. Es más y le da más. Siempre más. Construí y ganá. Corralón Morteros, SRL y Dicenza. Te llevan a Rusia 2018 con la compra de 3 bolsas de cemento, Olsim o Ercal. Te damos un voucher para participar en el sorteo de 2 viajes con todo pago. Más bolsas compras, más posibilidades. Y ya sabés, todo lo que necesitas para construir en un solo lugar. Cementos, cales, áridos, hierros, ladrillos, viguetas. Todas las líneas de agua, gas y cloacas IPS con 50 años de garantía. Todo en terminaciones. Cerámicos, borcelanatos, griferías FB, banitoris, lavatorios, bachas, inodoros, bidets. Tenemos todos los planes de financiación disponibles. Tarjetas locales y todas las nacionales. Planes ahora 12 y 18. Con Corralón Morteros, SRL, construí y ganá. Asociate a la gran promoción regional 2018. Tiene 25 millones de pesos en premio. Tres departamentos. Un camión. 15 millones en premios en efectivo. 15 autos. Y 7 Smart TV. La gran promoción regional 2018. Es irresistible. Asociate con Tiro Federal Morteros. Consultas al 03562 403055 y 402436. O con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal vas a ganar. Supermercados 555 los invita a visitar y que usted mismo compruebe nuestra atención. Surtido, limpieza y precios. No se deje tentar por un precio aislado de una oferta. Visítenos y comprobará la diferencia de ser cliente de Supermercados 555. ¡Los esperamos! Muy bien, abrimos el segundo bloque de este informativo y lo hacemos con deporte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Exactamente, Joaquín, buenas noches. Estuvimos el fin de semana nuevamente, el sábado, dando una vuelta porque nos faltaba todavía un club del fútbol sabatino. Nos faltaba conocer cómo era la preparación y cómo encaraba esta parte previa del torneo sabatino que comienza el fin de semana. El club esportivo San Jorge de Morteros. Uno de los clubes más grandes que tiene la ciudad de Morteros, que en algún momento jugó Liga Independiente, que en algún momento también estuvo en Liga Regional de Fútbol San Francisco y mucho más, con inferiores y demás. Bueno, en un trabajo silencioso ahora, Julio Cortese es el entrenador de este equipo. Julio que viene de descendencia, de familia, hijo de Pilín, que ya fue campeón justamente con el club esportivo San Jorge. Y un gran arquero. Y un gran arquero, exactamente. Y nos llegamos, así, estaban jugando una práctica, estaban haciendo una práctica futbolística entre ellos, preparándose para el fin de semana porque van a debutar de visitante frente al club vecinal presidente, perdón, frente a vecinal este. Exacto. Importante porque han hecho una buena preparatoria y porque hay un buen nivel futbolístico también en San Jorge. Hablamos con Julio y esto nos decía. Estamos tratando de buscarle la vuelta a los equipos, tanto reserva como primera. Hay muy buena predisposición por parte de los chicos. La verdad que es una lástima que no pudimos trabajar con más tiempo, pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para encontrar los dos equipos de cara al campeonato. ¿Cómo están hoy, digo, a poco de comenzar el torneo? No, creo que estamos bien. Tenemos un plantel de jugadores que tienen bastante experiencia en esto y que han jugado en otra liga. No hay mucho que inculcarles ni tampoco que decirles. Ellos saben cómo se trabaja. Particularmente me gusta trabajar. Me gusta que los chicos cumplan con la responsabilidad de venir a entrenar y todo ese tipo de cosas. Y creo que lo están haciendo bien. Bien. Bueno, ¿esperabas este número de jugadores? Digo, son muchos. La verdad, siempre uno espera la cantidad de jugadores que quizá a lo mejor no en este número, pero siempre uno está con la mejor predisposición para recibir a los jugadores. Pero sí, la verdad que un poquito sorprendido por la cantidad. Sí, sí. A ver, va a ser un torneo nuevo este. Digo, comienza con un torneo preparatorio que también da la posibilidad de un 50%, después del tradicional. Digo, ¿qué te parece la modalidad? Es una modalidad que yo creo que beneficia a todos los jugadores en realidad. Porque si bien se ficha a 50 jugadores, creo que la rotación de los mismos siempre es más viable cuando hay más fechas. Me refiero a lo que es expulsados, lesionados. Entonces, tienen la posibilidad todos los jugadores de jugar. Y a nosotros se nos hace un trabajo también un poco más fácil en el sentido a la hora de contar con planteles largos para afrontar un campeonato largo que estamos hablando de 21 fechas. Así que vamos a necesitar de dos planteles bien largos, ¿viste? Lo que respecta, como te digo, a lesiones y expulsiones, ¿viste? ¿Estás fispiando un poquito lo que tiene que ver con los otros equipos? ¿Ves cómo se van armando? Sí, siempre. Siempre uno va viendo qué va a tener, sobre todo, el rival de la primera fecha, que es fundamental el arranque para todos los equipos. Pero sí, estuvimos viendo junto a la gente que me ayuda, estuvimos viendo el otro equipo, estuvimos hablando un poco y estudiando a los rivales que se avecinan. En todos los clubes, por lo general, es difícil que la gente se acerque, sobre todo a trabajar a Don Orem y a Pulmón. Nosotros, la gente que está, es porque realmente nos gusta hacer esto. Somos defensores del fútbol de los barrios, más allá que pueden surgir eventos que no estamos muy de acuerdo. Pero bueno, la lucha nuestra es que año tras año esto crezca y que la gente se siga acercando, los clubes. Bien, la palabra de Julio Cortés, así charlando con nosotros, importante, busca pelear arriba al equipo de San Jorge y por supuesto comenzará su trayecto este próximo fin de semana. Bien, tenemos básquet en un ratito, Juanca. Básquet por el canal 635, exactamente, a través de Streaming, usted podrá ver la señal de lo que nos envían, desde Misiones, es señal de origen, desde Misiones. Tiro jugará frente a Oberá, Tiro una victoria, lo deja dentro de los cuatro, prácticamente podríamos llegar a decir con el objetivo que buscaba Tiro desde el comienzo de este torneo. Sería lo ideal, sí, una victoria de Tiro Federal, pero tendrá un duro rival enfrente. Tiro viene, recordemos, de ganar y había perdido en condición de visitante. Por eso mismo necesita el equipo de Gustavo Lucato una victoria que le devuelva la confianza y que al mismo tiempo también le permita lograr el objetivo. 21 a 30, canal 635. Bien, exactamente, hay que ser puntuales porque comienza la transmisión de Streaming minutos antes del comienzo del partido. Así que si no la ve 10 minutos antes del partido, quédese tranquilo. Justo en el momento de empezar el partido, generalmente levantan la transmisión. Lo único que hacemos nosotros es tomar el streaming y distribuirlo, como lo hicimos el fin de semana. La señal que venía de Belville, la verdad que con las finales de 9, que lamentablemente ha perdido, y que lamentablemente la señal también ha sido bastante mala. No tenemos ninguna injerencia en cómo se genera ese contenido. Obviamente cuando 9 juegue aquí vamos a tratar de hacerlo un poco mejor, que de hecho lo venimos haciendo. Pero bueno, así vino la señal, así lo pusimos al aire, no había mucho para hacer, pero bueno, era lo que había. 6.35, 21 a 30 horas, tiro frente a... O verá, exactamente. Bien, gracias Juanca, nos estamos viendo. Seguimos. Y vamos a hablar ahora de un hecho policial ocurrido el fin de semana, un intento de robo en el supermercado de la cooperativa agrícola. Ahí estamos viendo las imágenes. Esto sucedió cerca de las 23 horas del día domingo, cuando un vecino observó movimientos sospechosos en el patio y llamó a la policía. Se detuvo a un joven que intentaba escapar por los techos. En horas del domingo, como decíamos, se toma conocimiento gracias al importante y oportuno llamado al 101 de un vecino, que había movimientos en las instalaciones de la cooperativa agrícola ganadera, sección ferretería y supermercado. Esto es por Boulevard El Libertador y esquina Olmos. En donde habría sido visto un sujeto ingresar al patio previo, saltar el portón por calle Olmos, rápidamente efectivos policiales con la importante colaboración del grupo Tigre, se logró rodear la manzana, controlándose los distintos patios y viviendas del sector. Cuando por calle de Anfunes, un sujeto se arroja de la parte superior de uno de los techos hacia la calle, lográndose su aprehensión. Se trata de un joven de 24 años, oriundo de nuestra ciudad con antecedentes. Se procedió al traslado a la sede policial y está alojado allí como supuesto autor de los delitos de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa y amenaza. Esto ocurría el domingo por la noche en nuestra ciudad. Bien, y ahí llevemos imágenes. Son imágenes que registraron nuestros colegas, nuestros compañeros. Allí estaban Marcelo Asís, también estaba Julieta Esperanza. El momento en el que comenzaron a... A ver, y vamos a decirlo porque empezaron a circular mensajes de WhatsApp, mensajes de voz que hablaban de rehenes, de disparos y de varias cosas más. Yo empezamos a preguntar y los chicos que estaban allí decían, no, muchachos, tranquilos, que no hay nada de lo que se está diciendo. Pero de hecho, distintos mensajes de voz de WhatsApp de vecinos. Sí, alertando de otras cosas que sucedían. Claro, decían, se escuchan disparos, dicen que hay rehenes. Bueno, fue esto, tal cual lo que vos contaste, Vane. Una persona, un masculino de 24 años, que intentó, por supuesto, ingresar al supermercado de la cooperativa, no lo logró y fue aprendido y está en la sede policial. Supuesto autor de los delitos de robo, calificado por escalamiento en grado de tentativa y amenaza. Bien, y allí están personal policial y de seguridad trabajando en el sector, también obviamente para reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad y también el trabajo de nuestros compañeros que allí estuvieron en el momento que tenían que estar. Apenas se conoció el movimiento extraño que había allí en el barrio, allí estuvimos con una cámara y tenemos la posibilidad de estar mostrándoselo a ustedes. Que, de hecho, creo que ha sido la noticia más importante del fin de semana. Todo el mundo preguntando qué había pasado. Sí, exactamente. Bueno, y aquí está. Y este vecino que escuchó los movimientos, escuchó los ruidos y llamó al 101. Bien, ¿tenemos pausa? Sí. Sí, tenemos números de la suerte. Por supuesto, ¿qué pasó? Mirá, el día que no digamos las quinielas, empiezan los llamados. ¿Por qué no dejaron las quinielas? A ver qué pasó con las quinielas. Primer sorteo del día de hoy, Nacional 5.701, Provincia 2.890 y en Córdoba 9.923, Matutina Nacional 7.444, Provincia 8.462 y en Córdoba 5.164, Vespertina Nacional 7.262, Provincia 5.479 y en Córdoba 7.387. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí. Nos queda un bloque, nos queda más información para compartir. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Ciudadanía italiana, asesoramiento integral gratuito, a cargo de la traductora oficial Patricia Corigliani. Teléfonos 351-2342-338 y 3562-5263-62. Con la guitarra y mano, lasciatemi cantare, solo un italiano. Como siempre, te sorprendemos y te brindamos el mejor servicio para viajar y volver a viajar con turismo morteros. El 29 de abril y el 10 de junio, pasamos el día en Paraná y Santa Fe. Paseos, pescado, shopping y casino. El 23 de mayo, armá las valijas que salimos para Merlo y San Luis. Tres noches con pensión completa. Y el 12 de junio, Mendoza nos espera con toda su belleza. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Boulevard Yrigoyen 1321. Morteros 03562-422-470-3564-569048. Somos la historia viva de tu ciudad. La misma tienda por 100 años, en el mismo lugar y con el mismo nombre. Imaginate, Morteros, hace 100 años. Ya estábamos aquí, porque el pasado vale la pena y el futuro nos permite soñar. Somos la confianza. La tienda de Morteros. En Morteros hay un lugar donde la hacemos de goma. Mundo Goma, una empresa familiar con 12 años de vida. Todo lo que vos necesitas en artículos de goma. Mangueras, correas, burletes, pisos. Más de 4.000 artículos de goma. Representante de correas Dunlo. Mundo Goma. Neumáticos en general. Bicicletas, motos, cuatriciclos, autos y camionetas. Hay variedad en diseños de neumáticos especiales. Excelentes precios de contado. Y como somos de goma, nos estiramos. Adquirí tus neumáticos en 6 cuotas, solo con referencias comerciales. Mundo Goma. Alberti 1080, Morteros, teléfono 403990. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado. En cada lote trabajado. En cada hectárea cosechada. El campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje, tecnología y pasión. Juntos, hombre y máquina. Un solo corazón. Masa y Farguson. Late fuerte en el campo. La gran promoción regional 2018 de Mutual San Jorge y Milmar. 25 millones de pesos en premios. Sorteos mensuales. Autos cero kilómetro. Un camión. Un departamento en San Francisco. Uno en Córdoba. Y uno en Villa Carlos Paz. Es irresistible. Sorteo por pago anticipado y continuidad. Podés abonarlo en 10 cuotas de 230 pesos. Adquirila en Mutual San Jorge y Milmar. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita. Eso es centro asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero. Eso es centro asistencial. Centro asistencial de medicina privada. Con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313. O en nuestra web centroasistencial.com.ar Tu mejor día es un día a lactear. LACTEAR, el mejor queso argentino. 20 horas 47 minutos. Ya nos estamos despidiendo. Tenemos algo de información para darles. En un ratito en Canal 50 se viene todo el fútbol. Tenemos edición compacta de a dos toques con todo lo que ha ocurrido en materia deportiva durante el fin de semana. Bien, y lo decíamos al comienzo. Hay novedades o hubo novedades sobre el molino y estos 52 trabajadores. Hoy se realizaba la audiencia. Hoy, 3 de abril, se realizaba la audiencia y continúa el conflicto. ¿Por qué decimos esto? Porque luego de la reunión mantenida entre la patronal y los empleados, desde el gremio informaron que el planteo de la empresa es suspender a los trabajadores por dos meses sin goce de sueldo. El ministerio intimó a la patronal. Lucas Urita dialogó con nosotros. Secretario General Seccional Morteros dijo que la empresa plantea suspender a los trabajadores por dos meses y sin goce de sueldo. Y que en ese periodo le buscarían una alternativa, es decir, un crédito o subsidio que les permita comprar trigo para empezar a moler. Los trabajadores mañana se presentarán a trabajar demostrando su predisposición para cumplir su parte, ya que el Ministerio de Trabajo intimó a la patronal a cumplir con sus obligaciones, es decir, pago de sueldos y les rechazó las suspensiones. Por eso mañana los trabajadores irán a cumplir con sus horarios, sostuvo Zurita. Si no nos dejan ingresar, llevaremos a un escribano para que se constate que nosotros sí queremos cumplir con nuestras obligaciones. Algo parecido a un lockout patronal. Es cerrar las puertas, pero bueno, los trabajadores tienen que estar ahí firmes y unidos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, porque esto se trata de mantener la fuente laboral y siempre por allí la salida que tiene la patronal y en estos casos de grandes empresas. A ver, generamos algún conflicto con los trabajadores y pedimos algún subsidio, crédito y lo que fuera. Bueno, en las épocas buenas, en las épocas buenas, las empresas funcionan de manera brillante y los patrones son los mejores. En las épocas malas, bueno, y así la tienen que pagar los trabajadores. Es algo que no debería ser así, pero bueno, fuerza a los muchachos. Por supuesto. Fuerza a los muchachos a seguir trabajando, a seguir duro y muy firmes y muy unidos. Y esto no termina aquí porque el día lunes, 9 de abril, al mediodía, habrá otra audiencia en la ciudad de Córdoba, pedido por la patronal. Si no nos pagan los sueldos, los intimaremos. Exactamente. Bien, tenemos imágenes de más cosas que nos ha dejado el fin de semana. En este caso, un accidente de tránsito, un choque entre una moto y una bicicleta con un lesionado. Bien, esto ocurrió el viernes en horas de la tarde. Personal policial tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Presidente Perón, esquina Maipú. Fue protagonizado por una motocicleta marca Corben, de color azul, conducida por el señor Álvarez, de 36 años, acompañado de su madre, ambos domiciliados en nuestra ciudad. Quienes, por causas que se tratan de establecer, colisionaron con una bicicleta tipo paseo de color blanca, la que era conducida por el señor Díaz, de 63 años, también de morteros. Ahí estamos viendo las imágenes, trabajando el servicio de emergencias, donde el señor Díaz fue trasladado al Hospital Municipal Doctor José Sauret, quedando en observación. Tomó conocimiento e intervención, Fiscalía de Morteros. Seguimos con la información, antes de despedirnos, algo que tiene que ver con el servicio de televisión de Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, de COP Morteros, porque usted habrá notado que hay muchas señales que tienen algún tipo de interrupciones. Bueno, la información tiene que ver que durante estos días, algunas de las señales emitidas en el servicio de televisión COPTEL se están viendo afectadas por interferencias solares que provocan una interrupción intespectiva y de breve lapso de tiempo. Esto no solamente ocurre aquí en la ciudad de Morteros, al servicio de televisión de la cooperativa, sino que ocurre en todos los servicios que tienen el satélite como elemento, como parte del eslabón del servicio. Las interferencias solares son un fenómeno natural que ocurre cuando el sol atraviesa el plano ecuatorial de la Tierra, quedando alineado con el satélite y el haz de la antena de la estación terrena. Esto sucede dos veces al año, en el otoño y en la primavera, y estos días, estas semanas, es que está afectando la señal satelital. Si bien, y esto me voy a explayar un poquito, pero no hace falta demasiado, aquí en la ciudad de Morteros se brinda a través de la fibra óptica. En algún punto, aquí en Morteros o en el cabezal unificado, las señales se bajan desde el satélite y es allí donde se produce el inconveniente. Son interferencias solares, como les decíamos, que están afectando y van a seguir afectando prácticamente a todas las señales, porque de un modo u otro, en algún punto, las señales de televisión se bajan desde un satélite y allí se están viendo afectadas. Es de manera aleatoria, por un determinado tiempo, que nunca se sabe, nunca se puede predecir, pero lo concreto es que es cierto, es molesto, pero está pasando en todos los servicios. En el servicio de televisión satelital también, y más frecuente, porque la conexión entre su domicilio para ver el servicio es también por satélite. Así que hay que tener un poquito de paciencia, son estos días en los que algunas señales, la mayoría vamos a decirlo, de las señales que se bajan por satélite, tienen algún tipo de inconveniente. Bien, Joaquín, hemos llegado... ¿Te lo explico de nuevo? No, por favor, entendí perfectamente. Te lo explico de nuevo, no hay problema. Entendí perfectamente. Yo lo quería saber desde el comienzo. Bien. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tiempo? Tenemos tiempo, por supuesto. Obvio, porque tenemos mucha más programación y el noticiero ha llegado su tiempo. En realidad no tenemos más tiempo. Ahí vamos a ver el pronóstico extendido. Bien, vamos a ver para mañana miércoles nuevamente los 30 grados, una mínima de 15 y una máxima de 30 con mucho sol. El día jueves una mínima de 18 y una máxima de 31, también con sol. Y el día viernes, ¿probable de lluvias? Veo. Algo por ahí. Una mínima de 20 y una máxima de 27. Bien, para mañana no pasamos los 30, una mínima de 100, que para mañana alguien pasaba a los 40 y pico. Pero bueno, eh... Yo le digo una cosa. No, no, no va a ser tanto calor. Escucheme una cosa. Mañana, señor o señora, juéguenle al 42. ¿Al 42? Es un número que le digo... Bien. Le va a traer suerte. No es la máxima de la temperatura. No. No es la temperatura máxima. Mañana juega al 42. Vamos a ver qué pasa. Si no pasa nada, lo tengo todo acá. Bueno, eh... Esperemos la picadita mañana. Bueno, ¿cómo no? Bueno, nos vamos, ¿eh? Quédese aquí en la Televisión Cooperativa, quédese en Canal 50. Ahí se viene todo el deporte, todo el fútbol. Si le gusta el básquet y es fanático del básquet, se va al 635 a las 9 y media en punto. Va a estar comenzando la señal de streaming. Pero si se puede quedar aquí en Canal 50, quédese, que para eso trabajan mucho los chicos todo el fin de semana. Mucha edición durante la jornada de hoy para poder tener un programa deportivo como usted se merece. Por supuesto. Con las noticias mañana a las 20 horas. Gracias. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!